Hoy vamos a ver cinco claves fundamentales para poder alcanzar tus metas, para poder alcanzar lo que te propongas. Así es que son cinco pasos sencillos, pero es que la vida y el éxito es sencillo. Yo creo que el ser humano lo complica. El tener una vida buena es sencillo, el tener las cosas, el lograr un éxito es sencillo porque es simplemente hacer lo que hay que hacer para poder llegar a esa meta. Yo compartí un entrenamiento con la gente de Colorado y yo les decía nuestro trabajo es enseñarle a la gente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo porque una persona que quiere alcanzar un objetivo solo hay dos razones por las que no lo alcanzaría. La primera es porque no sabe qué es lo que hay que hacer y la segunda es porque no sabe cómo hay que hacerlo. Pero si es que yo me encargo de darle a la gente la información suficiente para que sepa qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, es muy probable que una persona que está buscando un objetivo lo alcance. Así es que hoy yo les voy a compartir a ustedes lo que para mí, lo que para mí son cinco puntos claves. El momento que tú quieres alcanzar una meta, lo que sea que tú te plantees en tu vida, lo que sea que te plantees en tu vida, cinco puntos claves para poder alcanzar esa meta. Primer punto, empezar por un deseo ardiente, empezar por un deseo ardiente. Y sé que varios líderes en los bootcamps han hablado de esto y es porque es fundamental y porque es ahí donde empieza toda la magia. Un deseo ardiente es todo aquello que yo anhelo, que logro involucrar los cinco sentidos para poder meterlo consciente y subconscientemente en mi mente en base a lo que yo quiero alcanzar. Pero yo creo que el primer paso para poder crear un deseo ardiente dentro de mí es entender que yo soy la expresión máxima de creación del Creador. Tú y yo somos la expresión máxima de creación del Creador. Y si es que yo soy la máxima expresión de creación del Ser Supremo, de Dios, de nuestro Creador, quiere decir que yo tengo posibilidades infinitas. Posibilidades infinitas. Esto quiere decir que si Dios me permite a mí desear algo dentro de mi corazón, es porque las habilidades para lograrlo están dentro mío también. Si Dios me permite soñar, imaginar y visualizar algo, es porque también ha puesto las habilidades dentro mío para poder alcanzar ese éxito. Eso quiere decir que cualquier cosa, cualquier cosa que yo quiera alcanzar, lo puedo lograr siempre y cuando lo desee con suficiente pasión y energía. Ok, chicos, me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien. Veo que Clau de Bolivia me dice que hay mucho eco. Solo me pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Un deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. Un deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. Ok, perfecto, se escucha perfecto. Gracias, 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 chicos, gracias. Un deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. Y Jim Rohn dice, es poco probable que tú puedas vencer a un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar ese deseo. Es poco probable que puedas vencer a un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar ese deseo. Un deseo ardiente es donde se enciende todo. Y yo quiero empezar por aquí porque yo creo que esta es la parte más importante. Ayer he tenido una reunión con unos líderes y me hacían algunas preguntas y me decían, Gus, ¿cómo hago para mantenerme trabajando? ¿Cómo hago para no deprimirme? ¿Cómo hago para no bajar el ritmo? ¿Cómo hago para no bajar mi energía, para no bajar mi inspiración? ¿Cómo logro mantenerme trabajando? Y yo les decía, la verdad es que toda acción cobra sentido cuando hay un deseo ardiente al final de ese camino. Una acción cobra sentido cuando hay un deseo ardiente al final de ese camino. ¡Wow! 1,600 personas conectadas. Impresionante, chicos. Son increíbles. Este equipo está en su mejor momento. Una acción cobra sentido cuando hay un deseo ardiente que le da sentido a esa acción. El yo salir hoy a presentar, el salir hoy a prospectar, el salir hoy a trabajar. Si es que no hay una meta, si es que no hay un objetivo, si es que no hay un futuro, un futuro prometedor, si es que no hay un futuro hacia el cual yo me quiera dirigir, es pesado, es cansado, es tedioso hacer el trabajo. De verdad que es cansado hacer el trabajo, es cansado salir y presentar todos los días, salir y prospectar todos los días, hablarles a tus socios todo el tiempo, aguantarles a tus socios todo el tiempo. Es pesado, pero cuando hay un deseo fuerte y ardiente dentro de mi corazón para hacerlo, todo cobra sentido, todo cobra sentido. Justo ayer yo hablaba con con unos de mis líderes, unos diamantes, dos que ahorita están planificando su presidente y ellos me decían, me decían, Gus, nuestro negocio está en el mejor momento, nuestro negocio está en el mejor momento y yo les decía y que cambió y me decía la última vez que conversamos hace cuatro meses, tú nos dijiste ya cánsense de sobrevivir y empiecen a vivir, empiecen a tener una meta por la cual salir y dijeron y no entendíamos al inicio, pero después dijimos a ver, ¿a qué se refiere el Gus? Yo creo que necesitamos tener algo, algo que queramos ahorita y dijeron lo que queremos ahorita es un auto nuevo, queremos un auto nuevo y todo empezó por el deseo y el deseo generó una acción y la acción fue que se fueron al concesionario y empezaron a buscar un auto y vieron algo que les guste, empezaron a buscar y encontraron un auto que les gustó y dijeron, ok, ¿cuánto cuesta? Ya, perfecto, 20 mil dólares, súper, 20 mil dólares, perfecto, este auto cuesta 20 mil dólares, va a ser nuestro primer auto, vamos a hacerlo y ese deseo generó algo llamado ilusión y la ilusión empieza a crear ¿qué? Movimiento, entonces ya hubo una meta y hubo un plan y fue como, a ver, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos empezar a ahorrar mínimo, mínimo mil dólares por ciclo, mínimo nos tiene que sobrar mil dólares por ciclo y me decían, entonces ahora cada fundador que se firmaba eran 500 dólares extras, cada cierre, cada cliente, cada prospección cobraba sentido porque la acción solo cobra sentido cuando tú tienes una meta clara hacia la cual te diriges, la acción solo cobra sentido cuando tú tienes una meta clara hacia la cual te estás dirigiendo, y me contaban muy emocionados Gus y en esta semana acabamos de pagar el auto y nos lo entregan el 15 de septiembre, de contado, de contado, es, es súper loco y yo les veía con tanta energía y tantas ganas de crecer porque hay una sola cosa distinta, un deseo un deseo un deseo ardiente un deseo ardiente necesito algo que de verdad me mueva y como yo lo escuchaba a Marcel en uno de sus entrenamientos él decía hay que involucrar todos los sentidos y es totalmente cierto, no voy a profundizar en eso porque sé que ya lo han escuchado en varios bootcamps de nuestro equipo pero hay que involucrar todos los sentidos lo que escucho todo el tiempo que es lo que yo me digo y que es lo que le digo a la gente declara todo el tiempo lo que quieres que te pase y es ahí donde empieza la frase la frase con la cual varios hemos creado los resultados que estamos teniendo y esa frase es estoy tan feliz y agradecido ahora que y el rango que quieres alcanzar estoy tan feliz y agradecido ahora que soy cuando yo pongo la palabra soy empieza la creación en mi mente estoy tan feliz y agradecido ahora que soy diamante de la empresa estoy tan feliz y agradecido ahora que soy presidente de la compañía estoy tan feliz y agradecido ahora que estoy estoy cuando yo digo estoy empieza la creación en mi mente estoy ganando diez mil dólares al mes estoy tan feliz y agradecido ahora que estoy ganando diez mil dólares al mes que estoy involucrando ahí el audio necesito escucharlo todo el tiempo necesito verlo todo el tiempo tengo que ponerlo en mi fondo de pantalla tengo que ponerlo en mi fondo de pantalla yo sé que algunos líderes hasta ahora ocupan lo que hacíamos hace diez años que es forrar su cuarto forrar su habitación con imágenes de lo que quieren conseguir y está perfecto y me encanta pero si es que tú eres un poco más tecnológico o no sé o nueva generación o lo que sea en tu teléfono en tu ipad en tu en tu fondo de pantalla en tu fondo de whatsapp en todo lado tiene que estar lo que tú quieres alcanzar ese diamante esos veinticinco mil dólares al mes esos treinta mil dólares al mes esos diez mil dólares al mes hay personas que son más visuales con el rango hay otras personas que son más visuales con el cheque no sé no importa lo que sea pero tiene que existir algo que te mueva a ti y que lo puedas ver constantemente que lo puedas ver consistentemente así es que primero lo escucho segundo lo veo tercero lo siento lo siento qué quiere decir lo siento raya un cheque todos los líderes que me conocen a mí saben que antes de yo ganar dos millones por año yo tenía en mi billetera un billete un billete de dos dólares que le puse seis ceros a los lagos y era dos millones dos millones yo quería dos millones al año dos millones al año y eso era mi meta y de hecho yo me acuerdo que en una gira algo pasó y se me perdió el billete y la verdad encontré un billete de dos dólares no sé si en Estados Unidos sea fácil pero en Latinoamérica no es tan fácil y cuando se me perdió el billete de dos dólares yo dije mierda y yo me acuerdo y hasta ahora se me queda grabado una capacitación a mí se me perdió ese billete digamos este fin de semana y el siguiente fin de semana que yo tenía evento yo llego a mi capacitación y se me acerca Ivanova una de mis presidentes y me trae un billete de dos dólares y me regala los dos dólares pero no eran los dos dólares lo que me estaba regalando lo que me estaba regalando era que otra vez la herramienta para volver a dibujar eso yo me acuerdo y fue como que bacán gracias pero porque porque todo el mundo sabía cuál era mi meta dos millones al año tú tienes que lograr que todo el mundo sepa dos millones al año diez mil dólares al mes un millón al año un millón al mes lo que sea lo que sea necesitas tú necesitas involucrar los sentidos punto número dos una vez que yo fijo la meta y ya sé qué es lo que quiero alcanzar hacia dónde quiero ir qué es lo que quiero lograr el segundo paso va a ser cuidar de quién me rodeo para alcanzar esa meta cuidar de quién me rodeo para alcanzar esa meta ayer yo hablaba con un grupo de líderes y yo les decía si es que en este en este espacio donde hay 17 líderes calificados 17 líderes que van a correr aquí está lo mejor de este equipo sin embargo dentro de lo mejor también hay lo mejor y dentro y dentro de la gente que tiene una meta también hay gente que toma la meta en serio y gente que toma la meta más a la ligera gente que está dispuesta a matar o morir por alcanzarla y gente que si es que no la alcanza simplemente no la alcanza y está bien y tú te vas a encontrar con gente así en todos los espacios y yo les decía a ellos cuando a ver si es que si es que nosotros si es que los 17 que estamos aquí nos metemos al gimnasio y nos metemos ya todos decididos y porque somos personas que ya estuvimos un tiempo intentando ponernos en forma y nos mantuvimos en el proceso y etcétera y de los 50 que empezamos los 17 somos los que vamos de verdad a hacer gimnasio fuerte dentro de este grupo de 17 van a haber mini grupos que lo tomen más en serio y otros que lo tomen más a la ligera y tú debes de estar claro que la única forma de que alcances la meta grande es que estés dispuesto a hacer el trabajo en grande la única forma que alcances la meta grande es que estés dispuesto a hacer el trabajo en grande wow 1700 personas conectadas increíble chicos entonces yo debo tener cuidado con quien me rodeo porque muchas veces yo pienso que por estar cerca de alguien que hace el negocio ya es una buena compañía que por estar cerca de alguien que hace gimnasio ya es una buena compañía que por estar cerca de alguien que come sano ya es una buena compañía pero en todas las áreas hay distintos niveles en todas las áreas hay distintos niveles y en el gimnasio también te vas a encontrar con mini grupos que van al gimnasio todos los días y entrenan todos los días y probablemente le dan fuerte todos los días pero no están dispuestos a cambiar su dieta no están dispuestos a ir hasta la última repetición no están dispuestos a ir al fallo no están dispuestos a aguantar el dolor no están dispuestos a hacer los procesos no están dispuestos pero están dispuestos a trabajar a entrenar a ejercitarse si yo me rodeo de ese de ese grupito que pueden ser cuatro o cinco personas yo voy a ser la sexta persona que también está dispuesto a ir hasta cierto nivel pero dentro de esos 17 también van a aparecer unas dos tres personas que están dispuestas a cambiar su dieta para siempre que están dispuestas a ir al fallo muscular que están dispuestas a hacer lo que la gente normal no hace en un gimnasio que están dispuestos a hacer doble jornada que están dispuestos a ser súper disciplinados que están dispuestos a exigirse al máximo y si es que en ese grupito de dos tres personas yo me sumo yo voy a ser el cuarto llegando a los niveles más altos de desempeño ojo todos vamos al gimnasio todos entrenamos todos los días y todos tenemos un resultado no hay ningún gordito en el grupo de estos 17 pero hay gente que se mantiene bien y hay gente que lleva su cuerpo al límite y logra formar sus músculos ok ponle pausa este ejemplo y trasládalo al negocio se parece en algo a nuestro negocio es 100% parecido ¿por qué? porque en nuestro negocio también te topas con gente que hace el negocio gente que trabaja gente que todos los días presenta gente que todos los días prospecta gente que todos los días pero gente que no está dispuesta a dejar la rumba por ejemplo a dejar la fiesta gente que no está dispuesta a cambiar su círculo gente que no está dispuesta a capacitarse todos los días gente que no está dispuesta a leer gente que no está dispuesta a cambiar su personalidad gente que no está dispuesta a dejar el ego de un lado gente que no está dispuesta a volverse enseñable pero trabajan todos los días y están todos los días ahí. Si yo me rodeo de gente así y hay tres, cuatro personas así, yo voy a ser el quinto, que tiene un resultado, pero no es el resultado élite. Y en este negocio también hay gente que trabaja, pero está dispuesta a dejar la fiesta, está dispuesta a cambiar su círculo, está dispuesta a dejar el ego, está dispuesto a ser enseñable, está dispuesto a hacer caso, está dispuesto a aprender, está dispuesto a todo esto. Y esa gente va a tener un resultado más grande. Si tu deseo es grande, no te rodees de gente pequeña. No permitas nunca que voces pequeñas maten una idea grande en tu mente. No permitas nunca que voces pequeñas maten una idea grande en tu mente. Si es que tú crees que se puede hacer, es porque se puede hacer. Punto. Así es que necesito tener cuidado de quien me rodea. Punto número tres. Para poder alcanzar ese resultado, necesito ejercitar el músculo más importante del emprendedor. Y el músculo más importante del emprendedor se llama imaginación. Bob Proctor, cuando yo asistí al Paradigm Shift, él decía, la gente se queda pobre por pobreza de imaginación. Porque no logran imaginarse a sí mismo en una mejor versión de la que ya son. Escuchen esto. Si tú crees que tu forma de hacer las cosas es la mejor forma que existe, ya perdiste. Si tú crees que tu forma de hacer las cosas es la mejor forma que existe, ya perdiste. Y es aquí donde entra un juego bien interesante. Entre humildad y seguridad. Porque yo tengo que ser seguro de que yo puedo lograr lo que me propongo. Pero tengo que ser humilde para seguir aprendiendo de la gente que tiene lo que yo quiero. Ayer yo les decía a unos líderes, yo les decía, chicos, yo creo que el éxito es fácil y se resume en hazte amigo real, hazte un amigo de verdad, de corazón, de las personas que tienen lo que tú quieres tener. Hazte amigo. Porque si te haces amigo, quiere decir que vas a empezar a pensar, vivir, vibrar, sentir, igual que ellos piensan, viven, sienten, vibran. Hazte amigo. Y esto empieza a estimular la imaginación. Tú tienes que imaginarte a ti en una mejor versión. Tienes que imaginarte a ti en una mejor versión. En una mejor versión. Chicos, y la imaginación es un músculo. Cuando yo me empecé a entrenar la primera vez con un líder que se ganaba medio millón de dólares al mes, yo me acuerdo que él a mí me decía, Gus, la imaginación es como entrenar cualquier músculo de tu cuerpo. Es como entrenar cualquier músculo de tu cuerpo. Si es que tú entras al gimnasio, nunca has levantado peso y quieres levantar 100 kilos del primer día con tus brazos, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Y le dije, que no pueda ni mover la barra. Me dice, exacto. Y si es que no mueves la barra, ¿cómo te vas a sentir? ¿Con ganas de ser más o de ser menos? Dije, de hacer menos. Me dijo, eso le pasa a mucha gente. Mucha gente todavía no ha ganado 10 mil dólares al mes y quieren el millón de dólares. Y como se plantea una meta así, en la cual su músculo todavía no se ha desarrollado para lograr imaginar eso con la fe suficiente, se frustran porque se quedan muy lejos del resultado. Y cuando yo escuché eso, dije, claro, tiene todo el sentido. Es real. La imaginación se tiene que ir desarrollando poco a poco. Y tú tienes que tener la capacidad de siempre imaginarte en una mejor versión. Siempre imaginarte ganando más. Siempre imaginarte a ti logrando más. Pero es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. A mí Natida siempre me dice, this is not a spring, this is a marathon. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es una maratón. Esto, aquí la forma en la que tú ganas es cuando te logras sostener consistente hacia la meta. Sostenerte consistente hacia la meta. Así es que empieza a ejercitar tu imaginación. Y tienes que empezar con una meta que la sientas cercana, pero que te ilusione al mismo tiempo. Que la sientas cercana, pero que te ilusione al mismo tiempo. Puede ser 5 mil dólares al mes. Puede ser 10 mil dólares al mes. Para todos los que aún no han llegado a esos ingresos, probablemente se van a hacer las dos primeras paradas, los dos primeros tolls, los dos primeros peajes por los que vas a pasar. ¿Cuál? El probablemente 5 mil dólares al mes. 10 mil dólares al mes. Pero tienes que lograr apasionarte. Imaginarlo. No, pero es que yo quiero el millón. Sí, pero aún no hace 5. Ok, imaginemos los 5 con pasión, con energía. Imaginemos los 5 con pasión y con energía. Ok. Punto número 4. Para que llegue más, tengo que valorar lo que tengo. Para que llegue más, debo ser feliz con lo que tengo. Ayer yo hablaba con uno de mis líderes y yo le decía, La verdad, yo creo que la vida de una persona cambia cuando tu meta es tener una vida feliz. Y tener una vida feliz es sencillo, es solo ser una persona lógica. Yo aprendí esto de mi padre y mi padre a mí me decía, Mi papá es una persona muy leída, muy culta, muy instruida y él a mí me decía, Mira, la clave del éxito es ser feliz y ser feliz es valorar lo que tienes. Porque la mayoría de la gente tiene una mujer y quiere otra mujer. Tiene una casa y quiere otra casa. Tiene un carro y quiere otro carro. Y el problema no es que quieras otra casa, que quieras otro carro, que quieras algo más. El problema es que la gente es infeliz con lo que tiene. El problema es que la gente tiene un rango y es infeliz con el rango que tiene. La gente tiene un cheque y es infeliz con el cheque que tiene. Y Tony Robbins dice, La gente piensa que cuando tenga lo que no tiene ahora va a ser feliz. Pero lo que no sabe es que cuando tenga lo que no tiene ahora va a conocer cosas que no conoce ahora y va a querer más. Y si no aprendes a ser feliz con lo que tienes hoy, no serás feliz con lo que tendrás mañana. Y lo más probable es que si no soy feliz y agradecido con lo que tengo ahora, es poco probable que Dios me bendiga con lo que yo quisiera tener mañana. La vida es simple, chicos. La vida es súper simple y el éxito es simple. Y es simplemente entender que mientras más feliz soy en el proceso, más rápido puedo avanzar hacia mi deseo ardiente. Wow, ya rompieron los 1700 conectados. Increíble. Y la verdad, chicos, mi deseo para todas las personas que trabajan conmigo es que la gente viva una vida feliz. Que la gente viva una vida feliz. Pero no se trata de cuánto dinero haces. Ojo, y no me malinterpreten, que yo quiero que todos los que trabajan conmigo se vuelvan millonarios. Pero yo conozco gente que tiene dinero, que tiene cheques, que tiene carros, que tiene departamentos, y es infeliz. Y es muy infeliz. Esto se trata de ser tan agradecido con Dios por lo que tengo de tal manera que de ese sentimiento salga las ganas de tener más. Ahí es donde cambia todo el juego. Ser tan agradecido con Dios por lo que tengo que de ahí salga el sentimiento de querer más. Así es que hoy les invito a que agradezcan por ese builder que tienen, por ese director que tienen, por ese director 2 que estás cobrando, por ese director 3 que estás cobrando, por ese diamante que estás cobrando. Porque la felicidad no tiene que ver tanto con cuánto dinero ganas, sino con la psicología que manejas. con la psicología que manejas. Y hoy les invito a que sean felices con lo que tengan. Ojo, pero que siempre deseen más. Que siempre deseen más. ¿Estás ganando mil dólares al mes? Tienes dos opciones. Ser la persona más infeliz del mundo por no ganar dos mil. O ser la persona más feliz porque encontraste un negocio que sin un jefe te permite ganar. Mil dólares mensuales y que te da la posibilidad del próximo mes ya ganar dos mil. Qué forma distinta de ver las cosas, ¿verdad? Qué forma distinta de sentir las cosas. Qué forma distinta de vivir el negocio y es de ahí cuando cambia el negocio. Para siempre. Entonces, seamos felices con los padres que tenemos. Es que mi papá no me reconoció. Es que mi papá nunca estuvo conmigo. Es que mi papá nunca me apoyó. Perfecto. Es perfecto porque te hizo tan fuerte como eres ahora. Seamos felices con la familia que tenemos. Seamos felices con los cheques que tenemos. Seamos felices con el negocio que tenemos. Y el momento que somos felices con lo que tenemos sale la fuerza para desear diez veces más. ¿Ok? Y punto número cinco. Último punto. Mantente viendo al frente. Mantente viendo al frente. Yo los amo a ustedes, chicos. Yo los amo a todos ustedes. Espero que les esté sirviendo esta información. Y para terminar, mantente viendo al frente. Este negocio es fácil. Lo difícil es mantenerse concentrado. Es así. Yo lo resumo así. Este negocio es fácil porque de verdad es sencillo. Yo creo que todos hemos hecho cosas más complicadas. Una prueba de cálculo es más difícil. Un examen de anatomía es más complicado que esto. Cualquier cosa que hemos hecho es más difícil que esto. Entonces, el negocio en sí es fácil. Lo difícil es mantenerse concentrado. Mantenerse humilde y mantenerse agradecido. Mantente concentrado. Que las distracciones no te saquen del juego. Y van a haber distracciones siempre, siempre. Va a haber gente a los lados que esté hablando. Va a haber gente que te esté criticando. Va a haber gente que no quiera verte crecer. Va a haber gente que, e incluso tu familia, parecería que no quiere verte crecer, pero no es que no quiere verte crecer. Obvio quieren verte crecer, pero si te critican hoy es porque, porque ellos sienten que lo que lo que estás haciendo es raro, sienten que lo que estás haciendo es inseguro, sienten que lo que tú estás haciendo no es el camino correcto desde lo que ellos conocen. El problema es que la gente le da mucha energía a eso. La gente se mete mucho emocionalmente en ese tema. Va a haber siempre distracciones. Va a haber siempre gente hablando. Va a haber siempre gente criticando. Las opiniones son la mercancía más barata del mundo porque ¿quién puede dar una opinión? Todo el mundo puede dar una. Yo creo que en la vida la gente mejoraría mucho sus resultados si los únicos que tuvieran derecho a dar una opinión son los que tienen resultados sobre cierta área. Pero no es así. ¿Cuánto hate hay en redes sociales hoy? ¿Cuánta gente hay atacando todos los días hoy? ¿Y es gente que ha logrado algo en su vida? No. No te distraigas. No te distraigas. No te distraigas. No te distraigas por el ruido. No te distraigas por las deudas. No te distraigas por el exceso de dinero. Es muy loco pero en este negocio cuando hay muchas deudas uno se puede distraer por las deudas. Y cuando hay y cuando hay mucho dinero uno se puede distraer porque ya hay mucho dinero. Entonces es la psicología no es el dinero es la psicología. Mantente viendo al frente. Porque si es que tú empiezas a manejar tu futuro viendo hacia tu pasado lo más probable es que te estrelles tal como si estuvieras manejando un auto viendo el retrovisor en lugar de ver el parabrisas. Lo más probable es que te estrelles. Así es que hoy les invito chicos a que si es que tienen anotado cuál es su deseo ardiente. De verdad cuál es ese deseo. Cuál es ese deseo. De aquí a 90 días cuál es tu deseo ardiente. Cómo quieres terminar este año. Cuál es el deseo ardiente. Si es que cuidas quién se acerca a ti quién se rodea. Tercero ejercitas tu imaginación. Empiezas a ejercitar tu imaginación ciclo a ciclo mes a mes. Empiezas a ejercitar viéndote a ti cada vez en una mejor versión. Y eres extremadamente feliz y agradecido por lo que tienes. Aprende a ser feliz con eso y de ahí nacen las ganas de crear más. Lo último es simplemente mantente viendo esa meta todo el tiempo. Porque todo lo que piensas con mayor pasión y energía te pasa. James Allen en su libro de cómo un hombre piensa dice un hombre se convierte en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Y si tú estás pensando la mayor parte del tiempo en deudas te conviertes en una persona endeudada. Si es que tú estás pensando la mayor parte del tiempo en tu diamante te conviertes en diamante de la empresa. Te conviertes en presidente de la compañía. Si es que estás pensando la mayor parte del tiempo en 10 mil dólares al mes llegas a 10 mil dólares al mes. Si estás pensando la mayor parte del tiempo en 100 mil dólares al mes llegas a 100 mil dólares al mes. Y hoy les invito a que lo pienses con tanta pasión y energía y frecuencia que se convierte en tu pensamiento dominante. Para la información completa visítanos cuando estemos en tu ciudad vas a recibir información financiera que cambiará tu vida para siempre.